Hola, soy Jason y les doy la bienvenida de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo la reseña de Hombrecitos, escrito por Louisa May Alcott. Como ya vieron al inicio del video, hoy les traigo la reseña de Hombrecitos, escrito por Louisa May Alcott. Este libro, antes que nada, quiero mencionar algo importante. Louisa May Alcott nació en el año 1832 y fue una escritora que dio una apertura a la literatura femenil en Estados Unidos. Y bueno, si no la conocen a Louisa May Alcott, ella escribió otra novela con un nombre muy similar a este, llamado Mujercitas. Yo no tengo el libro individual, lo tengo en una recopilación de tres, pero aquí está. Mi Mujercita. Bueno, Mujercitas es una de las novelas más importantes de Louisa May Alcott, no solamente porque fue de las más vendidas en Estados Unidos, sino porque además se han hecho muchas adaptaciones cinematográficas y de series, y esto hace que la historia sea mucho más conocida. Yo cuando leí Mujercita, sinceramente no tenía ni idea de que la escritora hubiera escrito algo más, y sinceramente no me preocupé por investigar qué más había escrito la escritora. Sin embargo, un día, pues, caminando por el sótano, por la librería El Sótano, estaba viendo libros para ver qué libro me compraba, y entonces encontré este, y llamó mi atención, sobre todo, uno, por el título, y dos, por saber que la escritora había escrito algo más. Yo después investigué sobre la biografía de la escritora, y resulta que la novela de Mujercitas fue tan exitosa que su editor le pidió que escribiera más sobre estos personajes, porque los fans, los lectores, querían conocer qué más había sido de estos personajes. Así que ella escribió Mujercitas, y después sacó la segunda parte de Mujercitas, que sería lo que fue de ellas o aquellas chicas, algo así el título, en el que ella habla sobre las niñas de Mujercitas, pero en su versión adulta, ya que fue de ellas, qué pasó con ellas, etcétera, etcétera. Y la tercera parte de Mujercitas, algo así como la tercera parte, aunque en realidad no salen todos los personajes de Mujercitas, sería Hombrecitos, que es esta que yo leí, en donde nos habla de... aquí los protagonistas son unos niños, pero son unos niños que viven en una especie como de casa hogar, que es como una pequeña escuelilla, y la que dirige esta escuela es Ho, junto con su esposo, y Ho es la protagonista de Mujercitas, solo que aquí ya es adulta, es mamá, y pues decide crear esta escuela. Y ya la cuarta parte de esta historia sería Los muchachos de Ho, que sería la continuación de Hombrecitos, pero que no tengo evidentemente, solamente tengo Mujercitas y Hombrecitos, pero espero poder conseguir los otros para ya hacer como un recuento de la historia completa. Así que yo no lo leí en el orden en el que fueron publicados, por lo que yo les voy a hablar de, propiamente Hombrecitos, que no es necesario leer Mujercitas para leer este libro, pero que igual es una novela que a mí me gustó muchísimo, es muy breve, en realidad en la edición que compré, tiene pues 159 páginas, y pienso que podría gustarles a todos. Bueno, vamos a hablar. Hombrecitos, la historia comienza con un niño pequeño, de aproximadamente 11 años, llamado Nathaniel Blake, que llega a tocar la puerta de la familia Bear, para avisar que tiene una carta de recomendación, porque le dijeron que él podría ser candidato para estar en esa pequeña escuela. La tía Jo, o la señora Bear, como algunos la llaman, recibe al niño y le da la bienvenida. Lee la carta de recomendación y se da cuenta de que este niño está bien recomendado para la escuela, así que decide aceptarlo e incluirlo con todo su grupo de muchachitos, que son niños, ya sea que vienen de familias cuyos padres no pueden darles una buena crianza, entonces los enviaron a esta escuela, o bien niños de la calle, que fueron encontrados por alguien y decidieron recomendarlos, diciendo que eran buenos chicos, que tenían un buen futuro, y enviarlos a esta escuela. ¿Por qué? Porque la señora Bear, junto con su marido, pues ya tienen dos hijos, entonces en realidad no tienen como mucho espacio, ni obviamente la capacidad para tener a tantos niños, así que tienen que ser muy selectivos en cuanto a los niños que reciben. Así es como Nathaniel Blake, un niño muy noble, llega a esta casa, donde desde el principio es recibido con amor, y donde desde el principio se siente a gusto. La casa obviamente cuenta con algunas reglas que de inmediato Nathaniel Blake considera que son apropiadas para él, porque se da cuenta de que las reglas son tan básicas como el que respetes las cosas de los demás, cumplas con tus deberes, y por supuesto que no hables mal, que no existan peleas, etc. Es un ambiente de mucho amor, de mucha felicidad, donde la tía Jo se encarga de transmitirle a estos niños todo el amor y todos los sentimientos maternales que ella siente, más allá de que ame a sus hijos, también amo a estos chicos por igual. Así que es una historia muy bonita en ese sentido. También hay que entender que la historia se desenvuelve en el siglo XIX, y por lo tanto, algunas de las cosas que mencionan en el libro son muy distintas a lo que conocemos ahora, como el hecho de que los niños tienen una libertad impresionante, porque actualmente los papás dejar salir a un niño a la calle es súper peligroso, ¿no? Y aquí los niños son los que van a la calle a hacer el mandado, etc. Otra cosa importante de este libro, que yo creo que es algo que me gustó muchísimo, es que Jo les fomenta como esta idea de autosuficiencia a cada uno de los niños, y como viven en una granja, cada uno de los niños tiene la oportunidad de sembrar sus productos y luego venderlos. Esto con la idea de que generen un poco de dinero y no sientan como tanta carga. Los niños lo que hacen es que algunos tienen gallinas y entonces los huevos los recolectan y se los venden a la tía Jo por muy poco dinero, y entonces ella se los compra. Uno, al mismo tiempo, ella se los compra a ellos como para generar esta idea de que ellos están teniendo su propio empleo, y al mismo tiempo los niños sienten que están colaborando con el hogar y el dinero que recolectan al final siempre lo gastan, ya sea en regalarle algo a la tía Jo o en comprar algo para todos en la casa. Es una historia que fomenta mucho el ambiente de amistad, el ambiente de armonía, pero sobre todo el de la paciencia, porque creo que el matrimonio Bear lo que transmite en esta novela es mucha paciencia, ya que, si bien algunos de los niños son muy tranquilos, llega uno en especial llamado Dan, Daniel, que tiene ya 15 años y que es un niño que ha sido maltratado por la calle y a quien Nathaniel Blake recomienda. Él no llega por recomendación de ningún adulto, es un chico que ayudó a Nathaniel cuando eran huérfanos, solos en la calle, entonces Nathaniel siente como un sentimiento, necesidad de querer ayudarlo, entonces le pide a la tía Jo que reciban a Dan a la casa, solo que Dan llega a ser como pues un caos, porque él fuma, él bebe, entonces quiere como generar como discordia entre los chicos, por lo cual la tía Jo y su esposo tienen que estar constantemente sobre Dan, hasta que deciden que no es apropiado para los niños porque está generando un ambiente de desconfianza y molestia, entonces lo mandan a otra casa hogar donde piensan que ahí se va a poder componer, pero resulta que de esa casa se escapa, pero la tía Jo siempre tiene la esperanza de que vuelva con ellos, ya un poco reformado y ya pensando bien las cosas. Es una historia que a mí me gustó muchísimo, creo que me gustó mil veces más que Mujercitas, Mujercitas es una historia muy trágica en todo momento, si ya lo leyeron sabrán a qué tipo de tragedia me refiero, si no lo leyeron háganmelo saber aquí en los comentarios y yo les hago la reseña de Mujercitas, pero esta pienso que es mucho más fácil de leer en esta más que tragedia, creo que toda la historia es muy emotiva, es muy emocionante y a mí personalmente hay algunas escenitas del final que no me gustaron, yo entiendo el contexto en el que se encuentra la sociedad, pero algunos diálogos me hicieron un tanto pues absurdos, en fin, pero la historia me gustó y definitivamente yo se las recomiendo, creo que si ya leyeron algo sobre Louisa May Alcott esta novela definitivamente tienen que leerla y si no la han leído yo se las recomiendo en el sentido de que es muy breve y como novela para iniciarse la lectura también pienso que es maravillosa porque tampoco viene un lenguaje muy complejo, al contrario es un lenguaje muy amé. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo esta reseña, a mí en lo personal me gustó mucho esta novela y fue la primera que leí en el mes de septiembre y la verdad es que inicié bien el mes. Como cada semana ya saben, les dejo aquí en el botoncito de información una encuesta para que ustedes voten por la reseña que quieren ver la próxima semana y al mismo tiempo les dejo aquí abajo en la caja de la descripción todas mis redes sociales para que podamos platicar y en los comentarios háganme saber si les gustó esta novela y si les gustaría que reseñara la novela de Mujercitas. Yo les mando un beso enorme y los veo la próxima semana con un nuevo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!